Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en buena música. Estamos contentísimos de poder decir, hoy es un precioso amanecer, un día bello. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decir, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Por eso estamos contentos de poder decir, líbranos del mal. ¿A quién le vamos a pedir? A ese Padre misericordioso, amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia, que ha venido aquí, a esta tierra del cielo, Dios mismo, el Hijo de Dios, a ilustrarnos cómo es la ternura de ese Padre amoroso. Cosas que nadie ha visto ni siquiera, ni siquiera ha pensado. Dios mío, Señor, qué cosa tan bella. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Por eso le damos muchas gracias a Dios. Quiero agradecerle en este momento a la señora Isidra, que no está con nosotros, pero está en otra misión. Bendito sea Dios, porque el Señor nos regala la alegría de poder usarnos, dejarnos usar con lo que Dios quiere hacer. Dios quiere trabajar en usted. ¿Qué es lo que le pedimos a la Virgen María? A la Virgen María le pedimos, sí, señores, le pedimos a la Virgen María. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos. ¿A quién le vamos a pedir humildad? A la Virgen María. Mansos, la mansedumbre. Castos, a la Virgen María, para no estar viendo cosas que... chistes de doble sentido, cosas que nos hacen daño. Todos esos mensajes que nos llegan a través de las redes y nosotros tenemos que borrarlos inmediatamente porque no lo podemos asimilar. Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos, palabras y obras. Entonces, ahí le damos gracias a Dios porque los pensamientos tienen que ser de Dios Padre. Dejar que Jesucristo actúe en nosotros. Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Entonces, que yo pueda decirle en mi libertad que me ha dado Dios, decirle, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Y al Espíritu Santo para decirles que al Espíritu Santo nos haga dócil a las inspiraciones porque imagínese usted esa manifestación. El Padre que nos da los pensamientos bellos. El Señor Jesús que nos da esa gracia de poder proclamarlo y poder decir, Señor, te doy permiso que entres en mi vida. Y al Espíritu Santo para dejarlo actuar en nuestros servicios a los demás. Por eso le doy gracias a Dios por el servicio, la atención, el cariño que Isidro está haciendo con esta familia, mi hermano y la esposa que están de atención. ¿Qué hacemos nosotros? Dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros porque nosotros nos ha enseñado el Señor a servir. Somos, por ese bautismo, somos reyes. Oiga, reyes, ¿para qué? Para entender lo que Dios nos quiso decir. Vino a decirnos aquí cómo es la Eucaristía. ¿Cómo se inició la Eucaristía? Bueno, ya lo sabemos, el jueves con la lavatoria de los pies. ¿Y eso para qué? Para que ustedes me llaman maestro y lo soy. Hagan ustedes también lo mismo. No, hagan ustedes también lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Servir a los demás. Por eso le damos gracias a Dios por este momento y vamos entonces a una pausa para glorificar al Señor y alabar al Señor con todo lo que el Señor nos regala. En este programa, Fiesta en el Cielo. ¡Ey! En La Grita ya somos 95.7 PM Radio Natividad de la mano con el Santo Cristo de La Grita. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha visto ni siquiera pensado. Nosotros necesitamos tener revelación para saber cumplir con la misión. Dios mío, Señor, la misión que usted tiene ahorita en este momento. Explorar, sí, explorar. Llevar, llevar, animar, entusiasmar la evangelización. Ese trabajo que tenemos que hacer ustedes en su carisma. Nosotros, en el carisma nuestro. Cada uno de nosotros en esa dimensión. Los dones y carismas. En la diversidad de dones de todos los que tenemos que cumplir misión. Pero en la unidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser esos servidores que el Señor quiere para vivir la alegría de hijos de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Comprender la misión que el Señor nos quiere dar. Hoy vamos a compartir con ustedes lo que el Señor nos da en esa gracia de poder estar con la liturgia. Y aprender en la liturgia. Leer, releer, leer, releer, escuchar. Yo quiero darle gracias a Dios por Radio Natividad que nos permite escuchar, escuchar, escuchar la palabra de Dios. Y gracias a escuchar la palabra de Dios, hay mucha gente que está en una cama, pero con una confianza y una seguridad. ¿Dónde vamos a ir? Cuando no podemos, por alguna circunstancia, saber que el Señor tiene para nosotros vida y vida en abundancia. La vida comienza cuando yo comienzo a tener esa manera de pensar diferente. Por eso necesito realmente que tenga una revelación. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Es lo que puede sucederle a usted. ¿Qué podemos aprender de los exploradores, de los que han buscado esa tierra prometida, donde emana leche y miel? ¿Qué es lo que tiene un mensajero de esos? ¿Malas noticias? Ah, no. Para malas noticias, toda la vida tenemos malas noticias. Pero vamos a ver aquí. El Señor dirigió a Moisés y le dijo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo. Envía a unos hombres que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu uno que sea hombre de autoridad. ¿Cómo, cómo? Que envíe uno que sea hombre de autoridad. Una de las cosas que nos va a dar el Señor es precisamente cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y le convence a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. Esos son los enviados. Esos son los que Dios quiere. Envía de cada tribu uno que sea un hombre de autoridad. ¿Cómo? De autoridad. Que tenga autoridad. Tal como el Señor se los ordenó, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Entonces, ¿qué vamos a aprender de aquí? Vamos entonces a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. Que se conozca la tierra donde emana leche y miel de la que van a recibir esta gente del Antiguo Testamento. Y usted que está ahí para que reciba la autoridad, pero no para pisotear a los demás, para gritar a los demás, para exigirle a los demás. No, para que tenga dominio de sí mismo y pueda tener ternura para mandar. Ternura para, sí, papá que me está escuchando, para ese niño que está comenzando a vivir, necesitamos darle ternura para que crezca en sabiduría, en tamaño y en la ternura que da un padre o una madre. Porque muchas madres aquí tenemos que están ejerciendo autoridad de papá y mamá porque el papá se fue y abandonó toda esa broma. Y Dios mío, Señor Jesús, ¿qué necesitamos nosotros? Tener esa dulzura. Entonces, el Espíritu Santo nos da la autoridad. ¿Cuál es la autoridad que nos da? La del grito, la del portazo, la de asustar al niño para que tengamos, para mostrar quién es el que manda ahí. No, 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 la autoridad. A ver, Espíritu Santo, repitan conmigo, dominio de mí mismo. ¿Quién me va a dar el dominio de mí mismo? Que yo tenga dominio de mí mismo, me lo va a dar el Espíritu Santo para yo tener confianza y seguridad. Fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche, donde emana leche y miel. La leche y la miel corren como el agua y estos son los frutos que produce. Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso, vimos allá descendientes del gigante Anak. Entonces, cuando en la región de Nebel viven los amarecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebeuseos y toda esa gente. Entonces, Calé hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, pues vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ser un instrumento de bendición para evangelizar, para convencer, para conquistar, para conquistar territorios para el Señor. Eso eres tú. Entonces, tienes que tener la autoridad. Vamos a conquistar. Esto lo dijo Calé. Vamos a conquistar esa tierra. Nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron, no, 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 no podemos atacar a esa gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Ellos son más fuertes que nosotros. Así, también, el evangelista que Dios tiene para llevar el mensaje y conquistar y echar las redes. Yo los haré pescadores de hombres. Esas redes las voy a utilizar para qué? Para asustar a la gente? Para hablar del lenguaje que está hablando la gente en este momento? No, 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 no. Eso no lo quiere el Señor. Y si quieren, preguntémosle a lo que nos dijo el Papa con esos jóvenes que, uy, Dios mío, cuánto, qué mensaje tan hermoso en este tiempo para todos los que vamos a conquistar territorios para la gloria a Dios. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Vamos entonces a ver qué pasa cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar bien claro en la misión que tiene Dios para usted. ¿Qué vamos a aprender de este texto? La liturgia nos enseña a nosotros cómo tenemos que actuar en el presente, hoy. Y nosotros somos los que vamos a conquistar ese territorio. ¿Cuál territorio? El que quiere conquistar el Señor, esa tierra árida, esa tierra que produce unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. A esa gente vamos a conquistarla para el Señor. Dice aquí en el capítulo 14 de Números. Entonces los israelitas comenzaron a gritar y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Arón. Decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto aquí o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en el poder del enemigo, más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirles unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Moisés y Arón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y José y Caleb que habían estado explorando el país. Se rasgaron la ropa en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas. La tierra que fuimos a explorar es excelente. La tierra que fuimos a explorar es excelente. Tiene signos de admiración y la estoy leyendo así exageradamente. Exageradamente, porque ese es, esos son los hombres que necesita, esos son los instrumentos que necesita, varón y hembra. Ese varón y esa hembra, esa señora que me está escuchando. Usted tiene que conquistar, usted tiene que conquistar. ¿A quién va a conquistar? A esa familia que tiene que salvar. Usted es el instrumento para salvar su familia. Esa familia no se puede perder. Esa familia puede dar fruto abundante. Puede ser esa tierra prometida. Entonces, usted necesita tener un mensaje como este. Caleb, Josué y Caleb, la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a hacer pan comido para nosotros. Ellos van a hacer pan comido para nosotros, pan comido para nosotros. A ellos no hay quien les proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Nosotros somos los evangelizadores. Nos están escuchando tantas personas en este momento en el mundo. Nos están escuchando. ¿Para qué? Para conquistar, para evangelizar, para animarnos con ese mensaje que nos dio el Papa, para ese mensaje que recibimos aquí del obispo, que nosotros también tenemos la oportunidad de que nos entusiasma, nos anima después de tener, ¿cómo se llama?, un quebrantamiento de salud. Sin embargo, tenemos la oportunidad de orar y ver la gloria de Dios y seguir orando para que haya manifestaciones en esta iglesia, en salida, que somos todos nosotros porque necesitamos. No nos podemos quedar en las sacristías ni en los grupitos, sino que tenemos que salir a evangelizar, a conquistar territorio para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, a pesar de esto, la gente quería apodrearlos. Entonces, la gloria del Señor se apareció en la tienda del encuentro a la vista de todos los israelitas y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo van a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando de mí a pesar de los milagros que he hecho entre ellos? Les voy a enviar una epidemia. Les voy a enviar una epidemia mortal que les impida tomar posesión de esa tierra, pero de ti haré un pueblo más grande, más fuerte que ellos. Entonces, Moisés respondió al Señor, tú con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios sepan lo que vas a hacer, se lo contarán a los habitantes del país de Canaán y ellos también han oído decir que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer tener la experiencia del Señor? Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Hoy vengo a ti cansado y destrozado Para que tú sanes todas las heridas de mi corazón Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial Natividad De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza De Fiesta en el Cielo Te alabaré No, hombre, qué cosa más hermosa de Gerson Gerson Ese es el hijo de ¿Cómo se llama el papá? Que pasó por un cáncer, por una enfermedad, por una situación grave Gregorio, Dios mío, Señor, lo vimos morir Dios mío, Señor Ese era un niño y esa canción Te alabaré en medio de ese canto Mejor dicho, porque la canción es el mundo El canto para el Señor Te alabaré en medio de la prueba Entonces, ¿qué necesita uno entender y comprender? Cuando nosotros vemos la gracia de un niño Porque en ese entonces era un niño Con una situación muy difícil Ver, ver a su papá morirse Eso lo puede hablar también el hijo de mi escado, Raúl También puede hablarlo Esos hijos, los hijos, porque son dos niños Que vieron a su mamá morirse Dios mío, Señor Jesús Y ver la gloria de Dios Esos son los que tenemos de testigos Para ver la gloria de Dios Y para saber que el Señor puede hacer cosas extraordinarias Grandes en cada uno de nosotros Podemos conquistar ese territorio Podemos ser como Caleb y, a ver Josué y Caleb Que la tierra que fuimos a ver es excelente Esas son las buenas noticias La buena nueva Escuchemos una buena noticia Que nos da también un instrumento de Dios Que ha pasado por la prueba Y que nos dice A ver, escuchémoslo por favor al obispo Y démosle gracias Y sigamos orando por el Señor Obispo Para que el Señor le dé la salud Totalmente Y sigamos siendo esa iglesia en salida Hay muchas cosas que nosotros podríamos y deberíamos hablar sobre la Eucaristía Pero hay algo que, como lo veremos después Nos ayuda a entender mejor El significado integral, completo de la Eucaristía Porque nosotros que celebramos allí La presencia real de Cristo, ciertamente Pero su manifestación como el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo que nos alimenta El cuerpo de Cristo que nos salva Y no olvidemos que entonces Nosotros que somos miembros de la iglesia Formamos parte del cuerpo de Cristo Esto nos lleva a pensar en algo muy importante Y es que la iglesia es eminentemente Un cuerpo eucarístico Es decir, una continuación Si pudiéramos hablar en esos términos De la presencia real de Cristo A través de la evangelización A través de los diversos ministerios Pero sobre todo a través de la Eucaristía Que se tiene que prolongar Que tiene que llevar sus efectos A toda la vida del creyente Somos miembros del cuerpo de Cristo Que celebra a la vez La presencia viva, real De Cristo resucitado En el cuerpo y la sangre Que son producto precisamente De la acción sacramental de la iglesia ¿Cómo cambia una persona Que pasa precisamente por ese momento difícil? ¿Cuál es el lenguaje? Un lenguaje diferente No lo dice también Sino que sabe que en la Eucaristía Hay en el cuerpo de Cristo Nos prolonga la vida Nos prolonga la vida Porque eso es lo que vino el Señor Jesús A darnos vida en abundancia Y esa vida la tenemos nosotros Cuando nosotros somos capaces de ir Ser reverentes con el Señor A encontrarnos con el Señor ¿Para qué? Para que yo pueda decirle Así en esa oportunidad de la libertad El libre advedrío que tengo Para decirle al Señor Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Una palabra tuya bastará para sanarme Y esa palabra es Jesús sacramentado Que nos da la vida Esa vida que nosotros podemos hablar Cuando hemos estado cerquita de la muerte Dios mío Señor Podemos hablar Y podemos saber que encontramos vida en abundancia Por eso necesitamos pasar por los momentos difíciles Para poder entender y comprender lo que Dios quiere ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere Nosotros somos las ramas Y Él Nosotros somos las ramas Espíritu Santo Dice el Señor Yo soy las ramas Yo soy No, perdón Yo soy la mata de uva Dice el Señor Y ustedes son las ramas Y la rama que no produce fruto La corta el viñador Entonces ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ser instrumentos De Unidos A esa rama Para que yo pueda dar mucho fruto Y la fruta sea Para la gloria de Dios El Señor poda Poda El viñador poda Para que dé más fruto ¿Para qué? Para que des más fruto Y entonces ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Dar más fruto Para la gloria de Dios Y ser Instrumentos De bendición Instrumentos Que puedan decir Como Calé Como Josué ¿Ah? En la tierra prometida La tierra que fuimos a explorar Es Excelente Claro Cuando se tiene una buena noticia Nosotros somos capaces de dar Esa Buena Noticia Esa buena noticia Y la noticia que tenemos Es precisamente Que Jesucristo vino a salvar A sanar Y a liberar De ese miedo horrible que tienes Ese miedo tan horrible Eso se desactiva Inmediatamente Cuando tú comienzas A tener la oportunidad De saber Que cuando vas a la Eucaristía El sacerdote presenta A Jesús sacramentado Ya tiene Ya se celebró la Eucaristía Prácticamente Ya se está terminando Y él presenta A Jesús sacramentado Y Usted Que está ahí Hoy escuchándome Si señor Mamá Papá Que me está escuchando Que clama por sus hijos Que clama por su familia Que contestamos El sacerdote El sacerdote dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que le contestamos A nosotros Que le contesto yo Cuando estoy convencido De la salvación Y de la liberación No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Esa es la palabra Que yo necesito Saber Que Jesucristo En ese sacramento Me libera a mí Del mal Para que yo pueda tener La alegría De hijo de Dios Y la jerarquía De hijo de Dios Para que yo pueda Ir a llevar un mensaje Que le ayude A la gente Por eso necesitamos Los evangelizadores Con poder Y con gracia Como Lo que vamos a tener Este fin de semana En En Allá En el Palmar Que vamos a ir La gente de Verbo y Vida Va a ir a evangelizar A tocar puertas A llevar el mensaje A entusiasmar a la gente Para que puedan tener La oportunidad De esa convocatoria Que tenemos Cuando tenemos A Jesucristo En nuestro corazón Cuando tenemos La palabra de Dios En nuestro corazón Una palabra tuya Bastará para sanarme El Espíritu Santo Me da la alegría Y el entusiasmo Para trabajar En la obra de Dios Y extender el reino De Dios Entonces Mis amigos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer? Ser instrumentos De bendición Para tener Palabra Que nos ayude Palabra que Nos edifique Que nos aliente Y palabra Y en el corazón La disponibilidad La tierra Que fuimos a explorar Es excelente Si el Señor Nos favorece Nos ayudará A entrar a esa tierra Y nos la dará Es un país Donde la leche Y la miel Corren como el agua Pero no se rebelen Contra el Señor Ni le tengan miedo A la gente De ese país Porque ellos van a hacer Pan comido para nosotros Pan comido para nosotros Cuando yo llevo La seguridad De lo que hay En mi corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros Entender Comprender La misión Que tenemos Ser la iglesia En salida La iglesia Que puede Vivir la alegría De hijos De Dios Con jerarquía De hijos de Dios ¿Cuál es la jerarquía Que usted tiene? Hijo de Dios ¿Cuál es la jerarquía Que tiene? Que tú puedes decir Con Jesucristo En Jesucristo En él Con él Y por él Puedes decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre A ver Ponga las manitas así Diga Venga a nosotros Venga a nosotros Trágale señas Al Señor Y con la libertad De los hijos de Dios Venga a nosotros Tu reino Y el reino De Dios Es justicia Porque Jesucristo Te hace justo El justo Te hace justo Justicia Paz Paz Porque Jesucristo Es la paz Alegría Porque el Espíritu Santo Eso es lo que nos da La alegría Y el gozo De haber sabido Que nosotros Somos hijos Hijos de Dios El gozo De saber Que soy hijo De Dios ¿Cuál es la jerarquía Que tengo? ¿Cuál es la jerarquía Que tengo? ¿Cuál jerarquía Recibí En el bautismo? ¿Qué jerarquía Recibí En la confirmación? ¿Qué recibí En la primera comunión? La jerarquía El ánimo Y el entusiasmo De la buena noticia Soy hijo de Dios Y en Jesús En Jesucristo En el hijo de Dios Puedo decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Venga a nosotros Tu reino Entonces Despedirme No quisiera Pero se acabó Este momento Nos alegra muchísimo Y quiero una vez más Desculpar a la señora Isidra Que está También En esa misión De ser Instrumento de bendición De dejar que el Espíritu Santo Se manifieste en ella Para servir Y para servir Sin temor Con santidad Con justicia Todos los días De nuestra vida ¿Y a quién le vamos a servir? A nuestra familia Diga conmigo Mi familia No se puede perder Porque yo voy a ser Instrumento Para conquistar Esos territorios Y decir De verdad Que Somos Como es el que nos dice La tierra Que fuimos a ver A explorar Es excelente Mi familia Es excelente Para conquistarlos Y llevarlos Y llevarlos a los pies Del Señor Nos vamos Entonces Quiero Agradecer Por mi esposa Que Dios la bendiga Y la guarde Por toda Tanta gente Por nuestros Hermanos De la fe De los que van a ir A trabajar En Palmar A tocar puertas Porque estamos Con ese entusiasmo Del sacerdote Del párroco De allá Que nos va A animar Y entusiasmar Con ese momento De vivir La alegría De conquistar Territorio Para el Señor Aleluya Bueno Ese es el verbo y vida Que va a estar En el Palmar En ese trabajo Nos vamos Entonces Nos vamos A El que mucho se despide Pocas ganas Tiene irse Yo quiero decirles Que hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali E Isidro Abraham En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad